Muy buenas. Lo que tienes que saber de los grados de matemática es que pertenecen al ámbito de matemáticas y estadística, a excepción de la matemática computacional o de los dobles grados que se mezclan con informática, con administración de empresas, con economía, con educación primaria o con física. En este ámbito de matemáticas y estadística están carreras como ciencia de datos y estadística en sus múltiples versiones. Los datos nos dicen que matemática es una carrera francamente difícil. Si estudias matemática, has de saber que bajarás tu nota un punto. Tardarás cinco años y tres meses en acabar tus estudios y en cada curso se te atascarán la friolera de 36 créditos. Más de medio curso, unas seis asignaturas. Ten en cuenta también que 33 alumnos de cada 100 abandonan sus estudios de matemática el primer año, lo cual es una barbaridad. 12 puntos por encima de la media. Pero hay que ser positivos. Las noticias mejoran si te decantas por un doble grado. Solo se te atascarán 10 créditos y la probabilidad de abandonar baja al 13%. Aunque eso sí, la nota de admisión es un poco más elevada. Para más información de matemática, dirígete a la página web de Estemáticas o a los enlaces que dejo en la descripción. Adiós.